El sábado. En los distintos sectores de la ciudad existen 1.664 hidrantes en funcionamiento. Además está en la reparación de 352 que presentan fallas, lo que no les permite ser utilizados por los bomberos en caso de un incendio. Informó el director de protección civil municipal, Fernando Mota Allen. Todo lo relacionado con aumentar la capacidad de equipo de cuerpo de bomberos le estamos dando prioridad. Es decir, reparación de máquinas de estos hidrantes, la adquisición de nuevo tipo, así detalló el funcionario. Añadió que está en el estudio para solicitar a parte de los hidrantes antes mencionados 300 más, con el objetivo de hacer más efectiva la labor de los traga humos. Esta solicitud es una situación muy compleja porque están involucrados dependencias como la Junta Municipal de Agustinamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Obras Públicas. En su momento les haremos llegar la solicitud y las ubicaciones de los nuevos hidrantes puntualizó. 1.664 en servicio y tenemos 352 con problemas, con fallas que se están reparando. Todo lo que tenga que ver con aumentar la capacidad del departamento de bomberos le estamos dando prioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Reparación de máquinas, adquisición de equipo, preparación primero del equipo y luego la adquisición del mismo. Como en este caso, los hidrantes son importantes, necesitamos regresarlos al nivel de operatividad para que nos pueda incrementar nuestra... Primero arreglar lo que tienen y después adquirir lo que necesitan. Y claro, que estamos trabajando y localizando el equipo y solicitando precisaciones para poderlo adquirir.